Tips de PC Gamer Esto es una recopilación de 7 videos que hice en 7 días O era un reto de Instagram Y por cierto, si llegamos a los 300 seguidores Que nos falta solamente 20 Tendré que subir un video al día durante un mes Así que síganme si quieren verme hacer ese reto Y si me atraso, tendré que extender todo esto un día más Así que bienvenidos a mi canal Yo soy el Noob y hoy Tips de PC Gamer Comenzamos El día de hoy te voy a enseñar Cómo overclockear tu monitor Normal y corriente O un monitor un poquito más avanzado Para que tenga un par más de Hz En mi caso, tengo dos AOC-E950SWN Monitores LED que van a 60 Hz Un monitor normal Pero este se puede overclockear a 80 Hz Así que, te enseño cómo se hace Primero, debemos ir a configuración de pantalla Una vez estemos ahí Seleccionamos el monitor que creemos que tenga más de 60 Hz Overclockear Vamos a configuración de pantalla avanzada Y ahí dice frecuencia de actualización Ahí nos van a mostrar varias frecuencias En mi caso, la que más me sirve es 74 Hz Que vendrían haciendo unos 75 Hz Después está 84, 99 y así Pero mi monitor no es compatible con esos Hz Así que no va a funcionar El monitor se va a resetear a la configuración anterior Y va a volver a los 60 Hz De seguro tenés problemas con tu almacenamiento Que tenés poco espacio y cosas así Además, tu PC te va un poquito lenta El día de hoy te voy a enseñar a liberar espacio En tus discos duros SSD y HDD Para esto, como principal, tenemos que presionar Windows más R Poner porcentaje Temp Porcentaje Y con control E seleccionar todos los archivos y borrarlos Luego ir a nuestro disco duro que queremos vaciar un poco Propiedades Liberar espacio Y borramos todos los archivos que tengamos ahí Yo tengo poco porque lo libero cada poco tiempo Pero he llegado a tener 1 o 2 GB Esto también borra la papelera y todas esas cosas Después hacemos el mismo procedimiento Pero en vez de borrar Ponemos abajo Donde dice limpiar archivos del sistema Y así es como liberas espacio de tus discos duros De seguro querés personalizar tu PC Gamer al máximo El día de hoy te enseño dos trucos para personalizar tu PC Como primero vamos a personalizar el puntero del mouse Primero debemos ir al icono de Windows Después Configuración Accesibilidad Y ahí tenemos puntero del mouse Podemos elegir entre blanco o negro O colores personalizados En mi caso Yo lo voy a dejar en esta rosita Que está muy buena Ahora para el segundo truco Vamos a personalizar Steam De seguro tenés algún que otro juego por ahí Lo que no sabías Es que se puede personalizar el fondo de los juegos Simplemente editando una imagen en Photoshop Y poniéndola ahí en el fondo Se hace con clic derecho Cambiar fondo Seleccionas la imagen Y también podemos cambiar el logo En mi caso yo hice este Porque es el counter El día de hoy te voy a enseñar a mejorar tu audio Vas a poder escuchar todos los pasos de los juegos shooters Primero debemos ir al icono de sonido Clic derecho Sonidos Y ahí le damos a reproducción Identificamos cual de todos estos es nuestro auricular Le damos doble clic Engagements Y activamos la opción Bass Boost Y Lowness Equalization O como se diga En Bass Boost Le damos Settings Y modificamos los parámetros a 50 Hz y 24 dB En Lowness Le damos 1 hacia el lado de Short Y listo Ahora vas a tener tu audio mejorado El día de hoy te voy a enseñar a subir tus FPS Con dos trucos muy sencillos El primero es yendo a Configuraciones Ahí tenemos que modificar una opción que viene Para que Windows se modifique a modo Juego Y la segunda Si tenés una tarjeta gráfica Nvidia Podés modificar modo Rendimiento o modo Gráfico El modo Rendimiento te da un poquito más de FPS El modo Calidad te da más calidad Pero menos FPS El rendimiento siempre es lo que se tiene que tomar como preferencia Pero si vos querés Lo podés dejar en el medio O un punto hacia la izquierda Que es el lugar de rendimiento Para tener calidad y rendimiento Yo prefiero rendimiento De seguro ya conoces el nuevo sistema operativo Windows 11 Que tiene muchos bugs y todo eso El día de hoy te voy a enseñar Cómo personalizar tu Windows 10 a Windows 11 Simplemente con un par de clics Y sí, dije personalizar No actualizar Para esto debemos ir a la barra de tareas Y poner pínculos Ahí abajo va a aparecer una barrita Con eso vamos a arrastrarla a los otros iconos Acomodamos los iconos al centro Desmarcamos la casilla de Mostrar Texto Y de Mostrar Ventana Y ahí ya tenemos los iconos centrados Ahora necesitamos un wallpaper de Windows 11 en HD Yo encontré este A muy buena calidad No tengo como dejarlo en su enlace de descarga Y listo Ahí tienen su Windows 11 Sé que no es Windows 11 nativo Pero es una cosa que nos acerca a él Cuando esté mejor actualizado y todo eso Vamos a poder cambiarnos Pero por ahora Este es lo único que queda Yo soy Mr. Noob Y nos vemos en la próxima Adiós El día de hoy te voy a enseñar mi teclado custom Que es el más barato de toda Latinoamérica Este es mi teclado El Red Dragon Kumara Siendo este el teclado más barato de toda la marca Red Dragon El más vendido Y todo eso Decidí personalizarlo Como principal Mi idea no era pintar las keycaps Sino que comprar unas nuevas Yo vivo en Uruguay Y esto es un poco difícil Ya que acá no se venden tantas cosas como en otros países En cambio Conseguí este set de keycaps Son unas keycaps blancas de doble inyección Que lo voy a colocar en algunas teclas especiales Y en un patrón específico También voy a borrar el logo de Red Dragon Y si este reel llega a los 100 likes Voy a comprar switches Y voy a personalizarlo al 100% Así que denle apoyo ¿Qué pasa si lubricamos un switch blue? Siempre me pregunté lo mismo Todo el mundo nos dice que esto es malo Pero no nos dice por qué Así que el día de hoy Voy a poner en riesgo uno de mis switches Para ver qué pasa Para lubricarlo Normalmente se utiliza un lubricante llamado Krytox Acá en Uruguay casi que no se consigue Y como solamente tengo switches blue No pienso gastar en un lubricante Que vale unos 25 dólares Para lubricar un solo switch Así que voy a utilizar afloja tuercas También es lubricante En mi caso voy a utilizar WD40 Primero necesitamos desarmar el switch Para desarmarlo voy a utilizar un corta uñas Con este voy a poner presión Sobre las latitas del costado Y abrirlo Una vez abierto queda un resorte Una pieza de plástico Lo que se lubrica casi siempre es el resorte Y una parte de plástico que tiene adentro del switch Cerramos el switch Y vemos como suena Bueno al fin me aparezco por acá Por YouTube Este y el próximo video Van a hacer una recopilación De lo mejor del año Básicamente esto fue de los reels de Instagram Y el siguiente va a ser De los mejores momentos del año Así que prepárense En que se vienen Cosas muy buenas Para el año que viene Tengo muchísimas sorpresas Ya en el video De los mejores momentos del 2021 Se van a enterar de muchas Así que simplemente Esperen ese video El próximo Muchísimas gracias por estar acá Nos vemos en el próximo video Adiós